Recientemente se acaba de estrenar una nueva serie dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la serie titulada You con su temporada 4 parte 1 para contarnos cómo Joe es incriminado por un asesinato dentro de su casa en Londres, siendo que ahora tendrá que buscar al verdadero culpable. Por lo cual luego de haber visto los 5 capítulos de esta primera parte, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta serie para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales Joe descubre toda la verdad sobre su nuevo amigo llamado Reese, siendo que este sigue estando en lo oculto para que nadie sospeche de él, pero sobre todo confirmó que está listo para postularse a la alcaldía de Londres y esto sin duda es algo que Joe deberá evitar puesto que será un gran problema. Y con toda esta situación se termina la temporada 4 parte 1 de You, cabe mencionar que tenemos un pequeño avance de los próximos episodios al final de todo. Con esto mencionado recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta primera parte y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar ya sabemos quién es el verdadero asesino detrás de todos los ricos, pues según como nos vamos enterando en cada capítulo, Reese es quien comete todos los crímenes intentando relacionarlos a Joe, puesto que así tendría una cortada perfecta para salir libre de toda culpa. Obviamente Reese no esperaba todas las acciones de Joe y es por eso que se interesó en saber cómo es su modo de operación. Por un momento pensó en aliarse con él pero al toque descubrió la mentira por medio de un mensaje, ahora ya no le tiene mucha confianza. Aún así tanto él como Joe seguirán viéndose para poder confrontarse tanto de manera física como verbal. Obviamente Joe hará todo lo posible para evitar que Reese siga matando a más ricos, esto a pesar de que no les cae bien. El mayor problema se genera si es que Reese se vuelve alcalde de Londres, puesto que de serlo tendría una seguridad que haría imposible tocarlo y que además tendría bastantes abogados si es que alguien quiere inculparlo, así que Joe tiene los días contados para poder acabarlo o si no desenmascararlo. Aparte de esto, seguramente una pieza importante será Kate, la cual quizás se ve involucrada en todo esto. Para mí que Reese usará a esta chica para hacer que Joe no haga nada en contra de él. Sin duda son muchas cosas que faltan por resolverse e incluso puede que tengamos nuevamente la presencia de Marianne en todo esto, ya que puede ser una ayuda extra Joe en todos los problemas. Como dato adicional en cierto punto pensé que Nadia sería la asesina detrás de todo esto, ya que siempre le decía cosas importantes a Joe y que además estaba bastante relacionada con Malcom. En lo personal sí me gustó bastante esta primera parte de la temporada 4 de Yu. Tiene grandes momentos de tensión y sin duda sigue manteniendo esa esencia que te trapa de inicio a fin. Es por todo eso que yo le doy hasta el momento un 8 sobre 10, habrá que ver qué más pasa en los capítulos restantes para darle una puntuación en general. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta temporada 4 parte 1 de Yu. Estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.